Dos mujeres quedaron atrapadas entre una pared de un acantilado luego de tomar una ruta equivocada mientras escalaban en la Sierra de la Huasteca, en una zona cercana a la ruta conocida como Cueva de la Virgen, en el municipio de Santa Catarina. El rescate, que no reportó personas lesionadas, pudo realizarse debido a que una de ellas pudo bajar hasta un punto donde encontró señal de teléfono y pidió auxilio a Protección Civil Estatal, quienes realizaron un operativo donde 15 elementos lograron el rescate de Olga y Adriana Alaniz, ambas de 40 años, con domicilio en Monterrey.